OPERA EN EL MERCADO OPERA EN EL MERCADO es un proyecto que la municipalidad y el alcalde traen hacia los mercados de la ciudad capital. Es un proyecto que lo que pretende es acercar la ópera y diferentes tipos de arte a todas las personas, para que todos podamos tener este acercamiento hacia diferentes expresiones culturales. Para nosotros fue una grata sorpresa poder compartir con todas las personas que nos rodean en este momento y nos lo disfrutamos muchísimo. Como decía Derick, es poder transmitir un poco de nuestro arte y poder llevar un poco de ópera a los mercados. Nos pueden seguir con los hashtags ÓPERA EN TU MERCADO. Bueno, estamos realmente sorprendidos de la reacción de las personas que visitan el mercado y de las personas que trabajan acá. Hemos sentido emociones, hemos llorado, hemos reído, hemos visto caras de ilusión, niños con duda, ¿qué está pasando? Y realmente han visto de cerca lo que es la ópera y realmente esto ha sido hermoso. Y muchísimas gracias a la municipalidad por la invitación y por el recibimiento tan caluroso que nos dieron en el mercado de la Florida. Muchas gracias. Gracias.